Castillo de Santipetri te ofrece un nuevo mundo de sensaciones. Con traslado de ida y vuelta en ferry incluido en la entrada, disfruta en familia, con amigos o en pareja de un lugar mágico en un entorno único en el mundo. Entradas disponibles en elcastillodesantipetri.com y en el puerto de Santipetri.